Socialité, es un programa de Telecinco que estrenó María Patiño como presentadora en abril de 2017 y que se ha convertido en uno de los programas más vistos de la cadena. En los últimos programas era habitual que la presentadora y también colaboradora de Sálvame se alternara con Nuria Marín, otro de los rostros conocidos de Telecinco. Giovanna González, 35, presentó Socialité Twitter pero fue el pasado fin de semana cuando ninguna de las dos pudo ejercer como conductora de Socialité, haciéndose un hueco en el programa un rostro totalmente nuevo y que ha gustado a los espectadores según se ha visto reflejado en las redes sociales. Y es que, el domingo 3 de julio fue Giovanna González, la que se encargó de presentar el programa y su gran labor no pasó desapercibida en las redes sociales. Durante las horas posteriores se inició un debate sobre quién lo había hecho mejor, si la presentadora habitual o la suplente y si Giovanna merecería ser desde ese momento la conductora oficial. Sin embargo, a pesar de que los espectadores están divididos parece que esto no va a ocurrir porque las otras dos habituales colaboradas de Acento Sálvame Acento son dos de los pesos pesados de la cadena y es poco probable que Giovanna les gire el puesto. ¿Cómo fue su estreno? La joven promesa de Telecinco conectó muy bien con los espectadores cuando apareció por primera vez como presentadora en julio de 2021 y el público quedó encantado con ella y parece que esta vez nadie notó la ausencia de Patiño. Anteriormente ya había reemplazado a María Patiño durante sus vacaciones y también estuvo frente al programa durante el temporal de Filomena. La nueva presentadora además dio una exclusiva sobre Raquel Mosquera. La teoría que prima es que se ha desatado un brote de coronavirus en Mediaset. Ionara Mendy y Jorge Javier Vázquez son dos de los afectados pero hay casi una docena de empleados que están aislados y por lo tanto existe la posibilidad de que Patiño también se haya visto afectada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.